Música No me vas más, no me vas más Por aquí tú es que me quieres, pero no te acordarás Deja de beber, deja de beber Que me han dicho que el amor se hace y lo quería hacer Deja el vaso ya, deja el vaso ya Que me olvida con mi cara y no se le quiera hablar Borracha, alcohólica, de ella mujer de beber Hermosa o de flota, borrilla, peona Guapa señora fiela, hija mujer que flota La boca, la solta, hay un beso ahora Y sabe a los cuatro pocas ¡Aguí! 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 ¡Aguí!